qué tal gente estoy subiendo el segundo bueno tercer vídeo del día de hoy esto es nada más acabado el vídeo anterior y es que ya está hablando juan reynoso en conferencia de prensa seguramente ya terminó pero lo importante es lo siguiente ha asegurado que se plantea continuar con la selección peruana de cara a los dos próximos años que le quedan de contrato es una locura lo que está diciendo reinoso porque obviamente común en como un entrenador sabio y cuando se da cuenta que las cosas van mal debería dar el paso al costado pero este señor todavía ha dicho que plantea con sigue con la idea planteada de seguir con la selección peruana al mando aún no se sabe si lo sano que es este el culpable de todo esto porque ese señor la verdad fue que nos nos puso en este mal camino en este hoyo que está ahorita actualmente la selección peruana el día de mañana seguramente se van a reunir esperemos dios mío como hincha peruano y bueno la mayoría de todos ustedes que también son de perú que el día de mañana lleguen a un acuerdo y que corten cabeza con este entrenador porque es lo peor que le pasó a la selección peruana peruana desde la era chemo y eso que en la era chemo jugábamos con ya no jugábamos con los mejores jugadores de perú porque fue el escándalo del golf y todo eso y aún así los jugadores que llegaban intentaban luchar la y todo eso pero no se podían porque obviamente el nivel no era muy bueno pero acá si tenemos nivel y este técnico la verdad que fue un reinoso la verdad que ya no quiero seguir mejor por aquí te dejaré lo que dijo yo me despido un abrazo hola se te consultó en estos días sobre la continuidad del proyecto y tu respuesta fue tengo un contrato hasta fines de 2025 quería preguntarte si este resultado alguna conversación cambio eso y si no lo cambio si piensas igual cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos con estos resultados sigo pensando igual el momento de especular y yo respeto las opiniones de todo lo otro este ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada siguiente pregunta a tv juan buena noche yo sé fajardo ya te deportes cuando te quería hacer la siguiente consulta bajo tu criterio bajo tu opinión crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana gracias si si quieres una respuesta así y estoy seguro eso gracias